Las elecciones en Bolivia se realizan el pasado domingo 20 de octubre. A partir de esa celebración, de la primera vuelta de las elecciones, se inicia todo un proceso que en estas semanas llega a su conclusión este domingo último, día 10 de noviembre, en el cual ya se consuma un golpe de Estado en Bolivia. Entre medios hay todo un proceso de acusaciones de fraude electoral, de auditoría por parte de la OEA que confirma determinadas irregularidades, demandas de una segunda vuelta electoral, por otro lado convocatoria de nuevas elecciones por parte del gobierno de Evo Morales, rechazo de la oposición a esas elecciones y la exigencia directa para que Evo Morales y todo su gobierno renuncie, presenten su dimisión. Estoy anunciando justamente para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del momento del socialismo no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesiones patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Concluye este proceso cuando la policía y el ejército de alguna forma toman partido por el golpe de Estado. También hay que decir que en estas semanas la tensión, la convulsión, los ataques racistas por parte de grupos de choque, grupos paramilitares dirigidos por la oposición de derechas, ha ido encrescendo a lo largo de todo el país, se han quemado sedes de las organizaciones sociales, se han asaltado domicilios de cargos del gobierno, se han secuestrado incluso a familiares de ministros o de diputados y diputadas, en la intención de exigirles que a cambio de la liberación de los familiares, a cambio de que no se incendiara sus domicilios, estos presentaran la dimisión y de alguna forma presionaran al presidente Evo Morales para que también presentara la dimisión. En los últimos años se nos había acostumbrado a golpes de Estado que se denominaban como suaves. Sin embargo, este golpe de Estado, por el carácter violento, racista, de amedrentamiento de la población y de las organizaciones sociales, se parece mucho más a los golpes de Estado que se daban en el siglo XX, en los años 70, en Chile, en Argentina, en Paraguay, etc. Bueno, en el contexto internacional ha habido una fase de intento de reimplantación del sistema neoliberal en América Latina. Sin embargo, también en los últimos meses se estaba dando lo que parecía ser un nuevo ciclo de respuesta a las medidas más duras del neoliberalismo. Levantamientos populares en Ecuador, en Chile, contra los sistemas neoliberales y contra el estrechamiento de la democracia que se estaba dando. Hasta ahora Bolivia era una isla de cierta estabilidad en el continente latinoamericano, pero la derecha boliviana e internacional nunca ha aceptado lo que ocurría en Bolivia, nunca ha aceptado el proceso de cambio, de mejora de las condiciones de vida de la población y de poner en marcha alternativas post-neoliberales que con muchos aciertos y también con muchos errores, hay que decir, ha habido muchas medidas muy discutidas por parte de la población y evidentemente la derecha siempre ha intentado acabar con este proceso porque es en cierta forma un espejo donde el fracaso del neoliberalismo se estaba viendo día a día. Este golpe de Estado pretende acabar con la experiencia de implantación de medidas post-neoliberales que no anticapitalistas en Bolivia que se han estado desarrollando durante los últimos 14 años. De ahí el interés de la derecha, tanto local como internacional, por acabar con la experiencia del proceso de cambio en Bolivia han optado por el golpe de Estado que están practicando en estos momentos. Las últimas informaciones que tenemos es que el ejército ya ha salido a la calle, el ejército ha pasado, digamos, por tres momentos. Un primer momento el sábado cuando dijo que el ejército no entraba en la disputa política, de alguna forma pretendía ubicarse en una cierta neutralidad, aunque eso suponía que se salía de la obediencia que tiene al gobierno constitucional. Un segundo momento el domingo donde el ejército aconseja la renuncia al presidente Evo Morales y ya sabemos lo que quiere decir aconsejar cuando lo hace un ejército. Y en estos momentos el ejército desde anoche ha salido a las calles junto con la policía boliviana que se había mutinado también contra el gobierno de Evo Morales y en estos momentos están reprimiendo a la población. Un golpe de Estado violento, racista, propio de los años 70 del siglo XX. Esto ha llevado a las distintas confederaciones, hablamos de las confederaciones de mujeres, Bartolín Asisa, hablamos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores, de la Asamblea del Pueblo Guaraní, de las juntas vecinales, sobre todo de la ciudad del Alto y también de La Paz, que se han posicionado claramente contra el golpe de Estado, no aceptando esa renuncia del presidente, del vicepresidente y de todo el gobierno y en un intento evidentemente de intentar revertir la situación que se está dando en el país, de volver a, digamos, al orden constitucional, de volver a la democracia que en estos momentos está claramente violentada en Bolivia. Quizás un capítulo que sí que habría que subrayar en este marco de golpes de Estado, de ataques violentos que hemos comentado anteriormente, sería el correspondiente a los medios de comunicación. Como en todo golpe de Estado, uno de los elementos fundamentales ha sido, por una parte, el silenciamiento de aquellos medios de comunicación que no estaban a favor del golpe de Estado y el sobredimensionamiento de las razones o del propio golpe de Estado por parte de los medios afines. Quiere decir que en Bolivia prácticamente el 90% de los medios de comunicación están en manos privadas. Estar en manos privadas supone estar en manos del empresariado de la oligarquía boliviana, con lo cual, evidentemente, han impulsado, han respaldado esta situación de golpe de Estado. El mismo sábado se atacó el Canal 7 y la Red Patria Nueva, que son los entes de radio y televisión estatal, se ocuparon y se han puesto fuera de juego. Mire, soy el representante del Comité de Vigilancia que está vigilando aquí el Canal 7 y Radio Patria Nueva. Estamos monitoreando su señal. Si es que usted no cierra la señal de la TV o de la radio, en este momento la gente se va a entrar. Señor, estamos realizando nuestro trabajo. Yo le solamente cumplo en advertir. Pero también otras televisiones que disienten del golpe de Estado han sido cerradas. Tenemos informaciones de radios comunitarias que han sido incendiadas y evidentemente hoy los comunicadores y las comunicadoras populares no están haciendo ese trabajo de comunicación porque hay mucho miedo a salir a la calle con una grabadora o con una cámara. Ahora, prácticamente la información en estos momentos no controlada por los golpistas es aquella que está saliendo a través de las redes sociales. De ahí la importancia de impulsar toda esta información alternativa de lo que está ocurriendo en Bolivia a través de las redes sociales, a través de medios alternativos. Ha habido una crítica constante, con muchas buenas razones, sobre el proceso de cambio. Este proceso de cambio ha adoptado muchas medidas post-neoliberales pero no anticapitalistas. De ahí gran parte de las críticas que se han realizado al proceso de cambio que, insisto, en gran medida me parecen críticas muy válidas. Sin embargo, en estos momentos yo creo que hay que estar del lado de la población boliviana, en los barrios, en las ciudades, en las comunidades indígenas, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de mujeres, están sufriendo un golpe de Estado de los más duros que ha habido en los últimos años en el continente latinoamericano. Yo creo que toda crítica, evidentemente, aporta, hay que hacerla, pero también hay que saber en qué momento se hacen esas críticas. Y yo creo que en estos momentos lo importante es estar del lado de la población de Bolivia que está protestando en las calles contra un golpe de Estado y que también, desde esas propias protestas, hacen críticas, hacen autocríticas sobre sus propias organizaciones y sobre el proceso de cambio que durante estos últimos 14 años ha llevado adelante el gobierno de Evo Morales, junto con las organizaciones sociales, indígenas, originarias y campesinas y de mujeres de este país sudamericano.